Estamos haciendo un esfuerzo por reindustrializar el país, un esfuerzo que está dando frutos, pero que uno de esos frutos, uno de esos resultados, una necesidad que establece ese propio proceso de crecimiento concentrado en la producción es justamente una demanda creciente, diría yo casi explosiva, de energía. La energía es un insumo básico, necesario, esencial para el crecimiento industrial de la Argentina y esto se está expresando en lo que hemos visto desde 2003 hasta 2011, la demanda de energía eléctrica se expandió en un 41%, casi está demandando el país un 50%, la mitad más de energía que lo que hacía al cabo de la fase neoliberal. Eso evidentemente representa un esfuerzo enorme en materia de inversión, en materia de producción energética, demanda energética nueva generada por el modelo de crecimiento con inclusión social, fue respondida con políticas públicas que permitieron, ahora Julio va a dar los detalles, un crecimiento del orden de los 7.000 megavatios de potencia instalada en estos 8 años, porque estoy cortando en 2011. Eso significa un crecimiento también inédito, de un 30% en 8 años de la capacidad de generación eléctrica en la Argentina, que esto viene corriendo por detrás del explosivo crecimiento del Producto Bruto Interno, también que ha superado todas las marcas esperadas por estos mismos analistas que nunca habían pensado que la Argentina iba a volver a crecer y lo iba a volver a hacer en base a la producción y el trabajo nacional. Es una convicción que la energía en la Argentina tiene que tener costos más bajos que los que tiene en otros países para permitir una mayor competitividad, pero este no es el único motivo por el cual las tarifas energéticas en la Argentina se encuentran subsidiadas. El otro motivo que hace al bienestar de la población y que hace directamente a las condiciones de vida de la clase trabajadora argentina en los sectores menos favorecidos, es que una tarifa de gas y una tarifa de electricidad barata es ni más ni menos que un incremento de salario. La Argentina energéticamente hoy es un país 180 grados diferente de lo que era la Argentina el 25 de mayo del 2003. Es otro país, tiene otro mercado, otra demanda, tiene un universo demandante absolutamente diferente y con un sentido social y político antitético al de la década anterior y a la de las 3 décadas del neoliberalismo que vamos a convocar a todos los municipios, incluido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a participar para planificar en conjunto estas obras, que son por supuesto ustedes los que mejor conocen la necesidad de la gente. Inicialmente el monto de inversión de este plan de obras alcanzará la suma de 1.000 millones de pesos por año para los dos segmentos, Edenor y Edesur, lo que sería el área metropolitana. Como pueden observar en pantalla, la incorporación de estos montos en la factura se encontrará segmentado dependiendo del consumo de los usuarios, comenzando desde 4 pesos bimestrales hasta los 150 bimestrales para los hogares de mayor poder adquisitivo y consumo. Queremos plantear claramente que esto no es un cambio en la política, es para la consolidación de la política de subsidio que como dijo Axel, apunta a la competitividad de la industria para mantener la fuente de empleo y también la competitividad para que todos puedan seguir teniendo una demanda sostenida y sustentable. Son cifras que son irrelevantes en términos de cualquiera de los bolsillos. Inicialmente el monto de inversión de este plan de obras alcanzará una suma también de 2.000 millones de pesos por año, o sea, entre las dos vamos a invertir 2.000 millones de pesos por año en sus territorios para mejorar y expandir y consolidar las redes de energía. La incorporación de estos montos fijos en la factura se encuentra segmentada dependiendo del consumo de los usuarios, también arrancando de 4 pesos bimestrales, o sea, 2 pesos por mes hasta 30 pesos por mes para los hogares de mayor poder adquisitivo. Gracias por ver el video.